Bienvenidos al Hotel Carabela, mi nombre es Ana y voy a enseñaros las distintas instalaciones del hotel. El Hotel Carabela se encuentra situado en la urbanización de Matalascañas, que pertenece al municipio de Almonte. Estamos en un entorno privilegiado, rodeado del Parque Nacional de Doñana y quizás uno de nuestros principales atractivos sean los kilómetros y kilómetros de playas vírgenes que tenemos a nuestro alrededor. Estamos a tan solo una hora del aeropuerto de Sevilla y a 15 kilómetros de la famosa y conocida Aldea del Rocío, donde se celebra la romería del Rocío todos los años. Pasar y os enseño las instalaciones. Nos encontramos ahora mismo en la recepción del hotel. El hotel tiene dos edificios que están comunicados y la recepción se encuentra en el edificio principal, que es donde estamos ahora mismo. Os dejo ahora con mi compañera Regina, que ella es la jefa de recepción de aquí del hotel y os va a enseñar las instalaciones de recepción y después vamos a pasar al lobby. Nos vemos, hasta luego. Hola, buenos días. Yo soy Regina. Esta es la recepción del hotel, donde nos podéis encontrar 24 horas para todo lo que necesitéis. Y si os parece, vamos a conocer las instalaciones del hotel y vamos a empezar por el hall. ¿Me acompañáis? Pues este es el hall del hotel y podemos encontrar nuestra oficina de atención al cliente. En ella os podemos reservar todo tipo de excursiones y de actividades que se pueden hacer por aquí por esta zona. Desde visitar el Parque Nacional, excursiones a caballo, adromedarios, paseos en motos de agua, un montón de actividades y de oportunidades que tenéis para conocer esta zona. Si os parece, vamos a ver el restaurante y os dejo con mi compañera Ana.